Música ¿Sabes que la gente sigue hablando de la boda, Juan Frías? No, esa va a ser... Pero encendido, eh Esa va a ser la boda deportiva, ¿verdad? La boda deportiva es la de Frankie Mirabal, esa es la boda deportiva ¿Y esta cómo le llamaremos? Eh, bueno, la serie... No, 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 es que... ¿Quién es más popular en el mundo, Alex Rodríguez o Jennifer López? Jennifer López Ahí se cae lo de la boda deportiva ya Bueno, sí, porque... Ahí se cae Ahí va a tener todo un complemento, claro Jennifer López es más popular que Alex Rodríguez Claro, si usted... Pero ven acá, Rafael Félix Usted nada más tiene que ver la cantidad de seguidores que cada quien tiene en sus redes sociales Tanto Jennifer López y Alex Rodríguez Rafaelito, en Argentina... Jennifer López lo supera En Argentina, tú haces una encuesta ¿Quién es Jennifer López? Usted conoce a Jennifer López Y usted conoce a Alex Rodríguez Y Alex saca cero votos Sin exagerar, cero votos Te lo voy a poner más fácil Vayan a China A China ¿Verdad? Ok La... Ahora que van... La población mayor, ¿verdad? Que hay en el mundo Pero Rafael Félix, ahora que tú vas al Mundial de China Acompañado a la selección Allá hazte una encuesta Si conocen a Alex O a Jennifer López Todo el mundo conoce a Jennifer López ¿Y Alex Rodríguez? Puede ser que alguno... Claro, ahí se juega también el béisbol Ah, bueno, sí Pero el tema del arte, la cultura Sí, claro Esto que ha sido Jennifer López ¿Verdad? A nivel mundial Sí Lo conocen más ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? Dos años Ah, bueno, 88 millones Tiene Jennifer López Y dos millones tiene Alex Rodríguez O sea, que tiene 80 millones para regalarle 80 millones para regalarle Señores, vámonos con el resumen Que tenemos por ahí ya Porque tenemos el tiempo arriba La sexteta la tenemos a más Los pistones de Detroit Edmonton en el hockey sobre hielo A más, mucho partido A más en el hockey sobre hielo ¿Qué pasó? La cuarteta tiene a Detroit A más de dos La sexteta ahí Bueno, por la sexteta Exacto Ahí está la sexteta Tenemos a menos a Charlotte ¿Verdad? Tenemos a Oklahoma a ganar Tenemos a más a Sacramento Celtic de Boston A más, está nervioso Viendo fotos Vámonos con la cuarteta Mira, Detroit a más de 222 y medio Charlotte a menos Charlotte a menos de 224 y medio Oklahoma a tomar los dos puntos y medio Y Edmonton en hockey a más de seis Tenemos entonces la tripleta La tripleta a menos Charlotte Oklahoma en la NBA a ganar a más Edmonton en el hockey sobre hielo Aunque diga triplete Rafael Félix Es la tripleta de los guruses Sacramento a más de 240 En la NBA Y Boston a más de 227 Digo, fue Rafael Félix el de la tripleta Sí, sí, sí Bueno, ahí El directo, el directo, el directo Eso copy-paste, señores Detroit a más en el día de hoy Y la dama de los guruses en el día de hoy ¿Seguro dice Rafael Félix? No, más seguro No, dice dama Cliveran a ganar Esa es la dama que programase en el día de hoy Me encantan los programas de los guruses De los estudios magníficos de Pío Deportes Así mismo y hay que recordarle ¿Verdad, Manuel Acevedo? Que mañana a las 4.30 de la tarde Continuamos con toda esta programación de los guruses Así que no se lo pierda Y recordar que tienen que seguir las redes sociales de Twitter Arroba Pío Deportes Manuel Acevedo Manuel Acevedo D Manuel Acevedo D Y Juan Frías TV En todas las redes sociales Así que nos vemos y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!